¿Tienes un pájaro en la cabeza? Un libro de elefante y cerdita por Mo Willems. ¡Cerdita! ¿Tengo algo en la cabeza? Sí. ¿Tienes un pájaro en la cabeza? Tengo un pájaro en la cabeza. ¡Ay! ¿Todavía tengo un pájaro en la cabeza? No. Ahora tienes dos pájaros en la cabeza. ¿Qué hacen dos pájaros en mi cabeza? Están enamorados. ¿Los pájaros en mi cabeza están enamorados? Son pájaros enamorados. No. ¿Enamorados? ¿Cómo sabes que están enamorados? Porque están haciendo un nido. ¿Dos pájaros están haciendo un nido en mi cabeza? Ajá. ¿Por qué quieren dos pájaros hacer un nido en mi cabeza? No me atrevo a preguntar. Tengo un huevo en la cabeza. ¿No? Uno. Dos. Tres. Tres. Tienes tres huevos en la cabeza. ¡Yay! No quiero tener tres huevos en la cabeza. Tres. ¡Yay! ¿Ya no están los huevos? ¡Se están abriendo! ¡Abriéndose! ¡Los huevos en mi cabeza se están abriendo! ¡Han nacido! ¡Ahora tengo tres pajaritos en la cabeza! ¡Y dos pájaros y un nido! ¡Ya no quiero tres pajaritos, dos pájaros y un nido en la cabeza! ¿Dónde los quieres? ¿Ahí o allá? ¡En cualquier otro sitio! ¿Por qué no les pides que se vayan a otro sitio? ¡Pedírselo! ¡Pedírselo! ¡Bueno! ¡Voy a pedírselo! ¡Disculpen pajaritos! ¿Podrían irse a otro sitio? ¡No! ¡Que sí! ¡Funcionó! ¡Adiós! ¡Ya no tengo pájaros en la cabeza! ¡Gracias, cerdita! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Colorín colorado! ¡Este cuento se ha acabado! ¡Y el próximo aún no ha comenzado! ¡Por favor, para más videos, suscríbete a nuestro canal y darle un like!